Vamos, por favor, en plan, ¿a qué estáis esperando? ¿Qué está pasando con la ley trans y de derechos LGTBI del Ministerio de Igualdad? ¿Por qué se está atrasando su tramitación? Salimos a la calle a preguntarle a la gente si está a favor o en contra. ¿Cuántas leyes hay aprobadas en España que reconocen ya la autodeterminación de género? Te voy a dar tres opciones. Ninguna, dos o catorce. Creo que ninguna. Creo que de momento ninguna. 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 O dos. No, dos. Porque catorce no. Me da que ninguna. Ninguna. No hay ninguna. Hay catorce leyes trans. Ah, genial. Catorce. ¿Catorce? No se nota poco, ¿eh? Hay catorce leyes trans y LGTBI que reconocen la autodeterminación de género en catorce comunidades autónomas de España. Y todas aprobadas con el apoyo del PSOE. ¿Lo sabías? Lo desconocía. No, no. Vaya, sorprendente. La ley trans del Ministerio de Igualdad la apoyan referentes del PSOE como Zapatero y Carla Antonelli. Y ya, en 2019, el PSOE firmó un dictamen para garantizar la autodeterminación de género. Pero ahora el partido bloquea la ley y no deja que se apruebe. ¿Por qué crees que puede ser? Entendemos por qué. Pues a lo mejor hay muchas personas en el gobierno que dicen soy pro-gay, soy pro-lesbiana, pero no soy pro-trans. Pues principalmente porque son un partido de derechas camuflado. Es un partido político que, a diferencia de Podemos, sí que se deja influenciar por los poderes de la derecha. No les hace ninguna gracia, aunque sea un avance social enorme. Hay gente que va de izquierdas y no es tan izquierda como parece. Que un partido de izquierda sea monárquico huele raro. Por dinero, como hacen todo así. Les ha venido bien para ganar votos, ahora se van por el otro lado. O sea, siempre tienen que negociar algo más. Siempre hay prebendas para todo. Nunca han querido colaborar con nada que tuviera que ver con identidad de género o identidad sexual o identidad de cualquier persona. Y casi todo lo hacen por valores monetarios y no por ideología real ni por querer colaborar con ningún tipo de colectivo que esté sufriendo en este caso. Es un cuadro, sobre todo considerando que yo como mujer trans no sabía que había todas estas leyes aprobadas porque no las he sentido. Yo no me he sentido protegida. ¿Tú estás a favor o en contra de la ley trans? Obviamente a favor. A favor de que cada persona tenga libertad de decisión sobre su cuerpo y sobre su género. Estoy evidentemente a favor de que las personas trans tengan todo el derecho del mundo a existir, a estar y no tengan que sufrir nunca más este tipo de acos. Ha habido muchos suicidios de chicos trans y creo que hay que darle visibilidad. Porque la gente trans tiene que tener reconocimiento y tener esa validación ante la sociedad. ¿Y crees que es importante que se apruebe cuanto antes? Obviamente, claro, sí, sí. Absolutamente, eso es algo que tiene que salir ya, hacia adelante. Y todo lo que sea frenar eso es involucionar. Como ya siento que España está moviendo como un poco para atrás. Tiene que hacerlo y tiene que hacerlo ya. Al final reconocer derechos y libertades de las personas creo que es lo más importante. Algo necesario en este país. Y lo que me parece increíble es que haya partidos que esto lo bloqueen o lo vean de alguna forma perjudiciado. Son testimonios de gente que está invalidando nuestra existencia bajo nada, ¿sabes? Entonces, vamos a escuchar a las personas que sí lo vivimos, que sí que sabemos lo que es y vamos a ir con ello. En plan, es que es lo que hay. Es fácil. Es fácil. Por lo tanto, urge. No, 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 no.